Mejoraste eternidad Y olvidaste mi realidad Hoy ya no puedo creer en ti, es algo tóxico Pero borrarte de mi mente es más difícil que existir Renunciaste al porvenir Me mataste y reviví Hoy ya no puedo creer en ti, es algo tóxico Pero... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Garny? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Sí? 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 ¿Qué? ¿Cómo se hace? ¡Woo! ¡Woo! ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, güey, ¿qué opinas del cortometraje? Pues no sé, todavía no le agarro la onda al que es de tu opinación. No sé, Chole, ¿qué opinas del cortometraje? Que es un puto, güey. ¿Es un qué? Es un puto, ¿no? Güey, ve a la cámara, aquí sí puedes ver a la cámara. Es un puto, Mike. ¿Qué hubo, gente? ¿Se salgó? Sí, sí, sí. ¿Qué hubo, gente? Adiós, gente. Vamos a despedirnos en la escuela. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Me voy a llevar la cámara. Sí, sí, sí. Pepe, sí. Es que hasta eso se tiene imaginación Es uno para eso Yo creo que justo ahorita Este cerrado hubiera quedado Pero ya wey Ya salió Que ranchurita Bueno vamos a ir A la escena del crimen por así llamarlo Detrás de cámaras ¿Cómo se llama ahora? ¿Quién sabe wey? Miren ese wey Miren ese wey Miren ese wey ¿Cómo se llama? Todos con el director ¿Cómo estás Mike? ¿Cómo estás Mike? Es un detrás de cámaras wey Está muy enojado creo Está muy enojado Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Vamos con los actores principales ¿Qué pasó en ese pasito Eric? ¿Cómo están wey? Un detrás de cámaras ¿Cómo están? Saluden a la cámara ¿Qué pasó en ese pasito? ¡Saluden chido! Para que se relaje Ay que es puta Vamos a tomar una selfie grabando Es muy pendejo pero Estamos una selfie grabando Creo que salió cuando se agacharon No sé Se debería haber visto vergas ¿Qué pasó Eric? ¿Cansadito? ¿Qué pasó en la cansadita? Digan algo Ya llevo cinco minutos Hablando yo No mami Te lo encargo por favor Apaga la versión Si se pone más de nuevo Ya lo hago No no sé Esto se viene gracioso ¿Qué pasa? Ahora sí me va a salir de chiste, ahora sí me va a salir. Ah cabrón, ¿dónde está? ¿dónde está? Aguanta, ahí está mi reloj. Aquí viene mis manos, aquí viene mis manos, aquí viene mi... ¡Ay no! Espera, espera, espera. Se va a quedar sin pila, apura el aire. Ya la mamá ya... Tengo un chico de sueño. Lo hemos repetido como 15 veces. Porque ya el cerdo aquí. Todo eso de allá. Lo corrí 10 veces. Ah, no has dado mentiroso una vez. Bueno, dos con el ensayo. Tres con el que me vine a ver cómo cama.